Y continúa el programa La Jota por la radio online, la voz de Navarra y Radio Tudela. Y este es el comienzo del disco Celebrando los 20 años, que ya lo presentamos en su día a los oyentes del programa La Jota. Y este es el himno de Navarra. Con el acordeón de Roberto Urrutia. Pero ya saludamos a nuestro invitado, que le hemos recibido con todos los honores, que es Joshua Hernández. Que es Joshua, encantado de saludarte. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde nos escuchen y un placer estar contigo una vez más. Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal has pasado todos estos días? Semanas ya, meses. Bueno, pues yo creo que como la mitad de los españoles, con incertidumbre, la mitad, o todos los españoles yo creo, con incertidumbre y con momentos de cierta angustia y preocupación. Y bueno, pues a veces con un poco más de esperanza. Depende, o sea, a veces dependiendo de cómo iban las cifras, la famosa curva, ¿no? Sí, hubo días que era impresionante, ¿eh? Se dice que había casi mil muertos, bueno, que era, vamos, como tú dices, angustioso, ¿verdad? Hubo días malísimos. Yo, como hablamos hace poco por teléfono, te comenté, ¿no?, que llegó un momento en el que yo me bloqueé, o sea, llegó un momento en el que dije, bueno, no quiero que me sigan entrando más mensajes negativos, porque es que te conectabas a Facebook y era fallecidos por aquí, muertos por allá, infectados y, bueno, o sea, te matabas por acá. Y la familia, y la familia, Yosu, y yo mismo, tus padres, ¿no?, por ejemplo, yo que digo, yo me refiero yo no porque, en primer lugar, sino porque soy mayor, pero, por ejemplo, tus padres, pues, en fin, una gran preocupación, ¿verdad, Yosu? Sí, porque luego, claro, pues todas las personas más vulnerables, ¿no?, y de riesgo, ¿no?, pues como pueden ser, pues, personas quizás, pues, más mayores, ¿no? Aunque, bueno, en esta pandemia te quiero decir que hay gente que con 90 años ha sobrevivido y hay gente que con 28 años y estando en un estado, vamos, físico genial, pues han fallecido. Entonces, también es un virus como muy caprichoso, ¿no? Te quiero decir que, hombre, no cabe duda que esto ha afectado más a la gente mayor, pero te quiero decir que hay mucha gente joven, guardia civil, policía nacional... Sí, sí, y médicos sanitarios, ¿no?, sanitarios, enfermeras, en fin, ha sido terrible. Ya parece que esto ya empieza a despejarse un poco, ¿no?, que vemos el final del túnel, aunque ya sabes que dicen que hay que tener mucha precaución todavía. Sí, estamos todos un poco así con la expectativa de, bueno, pues, de ver qué es lo que puede ocurrir. Esperemos que siga la tendencia como va hasta ahora, ¿no?, que, bueno, pues, adiós, gracias, estamos con cero fallecidos y con muy pocos infectados y, bueno, pues, esperemos que siga así porque yo creo que nos lo merecemos ya, ¿eh?, después de todo lo que hemos pasado y, oye, pues, ver la luz al final del túnel, como bien has dicho, pues, es maravilloso, la verdad. Averdimos a los oyentes, este es un programa grabado, como ya saben, pues, no sea que el día que se emita haya habido algún fallecimiento, pero bueno. Esperemos que no, Dios quiera que no y esperemos que no. Bueno, ¿el sobrino qué tal? Dios lo. ¿El sobrino? Sí. Bueno, pues, mi sobrino, bien, te refieres a Fermín, claro, o al pequeño. Bueno, el de tu hermana, el último que has tenido, ¿no? Ya sabes que tengo tres, tengo a Mara, Fermín y a Arantxa. El de Arantxa, el de Arantxa, el de Arantxa. Sí, sí, de Arantxa. Es el más pequeño, ¿no? El más pequeño es Unai, que tiene ahora... Ah, Unai, ah, Unai, que es el hijo de Arantxa, ¿no? Hijo de Arantxa, efectivamente. Y, bueno, pues, muy guerrero, como un niño de año y medio que es, y encima, pues, aparte de eso, lo que es muy movido y es, la verdad es que es muy listo, ¿eh? Es un, bueno, es un terremoto, la verdad, pero... Y los demás, todos bien, vamos, todos bien. Los demás, todos bien, gracias a Dios, todos bien, mis padres también bien, no hemos tenido que lamentar ninguna cosa rara, ¿eh? Por lo menos hasta la fecha, también de mi familia en general, tíos y demás familiares, amistades también cercanas, que, bueno, sí que alguno, pues, se ha tenido algún contratiempo, pero, bueno, a Dios gracias, pues, lo ha salvado y, vamos, no ha tenido mayor repercusión. Bueno, pues, enseguida vamos a dejar este tema, por desgracia, no va a ocuparnos mucho tiempo, me refiero a tiempo no en el programa, sino hasta que salga la famosa vacuna, ¿no? Y vamos, antes de hablar ya de la J y todo lo demás, Josu, a escucharte con una J con tu hermana, que, además, la ponemos muy poco, con Arantxa. Sí, es que tengo, tenemos muy poco grabado, porque Arantxa, pues, bueno, como ya te he comentado, pues, ya se dedica, pues, más a la crianza de los hijos y ya lleva unos años que, pues, que está un poco más retirada, ¿no?, más apartada, entonces, pues, ya sabes que para estar en este mundo, pues, tienes que tener mucha dedicación, tienes que tener mucho tiempo, muchas ganas y todo en general, ¿no?, entonces, pues, claro, a veces compatibilizar, pues, la familia con el trabajo que esto conlleva, es difícil, sí. Y luego, pues, que la verdad es que, siendo sincero también, la afición y la, yo digo que más que afición es una devoción que yo tengo, pues, la verdad es que ella tampoco lo tiene, a ella le gusta mucho cantar y cuando hacemos una comida familiar o lo que sea, canta, pero no es la pasión que yo tengo, ¿sabes? Sí, sí. Yo tengo una pasión casi, casi que desmedida, pero bueno, pero es una pasión sana. Bueno, pues, vamos a escuchar de Yosu con tu hermana, con Arantxa, en la Jota, aquella noche de enero. ¿Qué Jota es esta? Pues esta es una Jota de la zona de Tafaya, nosotros la aprendimos, concretamente, si no mal recuerdo, en la escuela de Jotas de Tafaya, cuando estuvimos con Carolina González, yo creo que la rescatamos de por allí, desde luego es de la zona de Tafaya, eso sí que lo sé. Aquella noche de enero, por Arantxa y Yosu Hernández. La Jota de Tafaya Mi visitad Simbahtà, ¿verdad? Mi receber te volvería. Aquella noche de enero, juraron se amar tus dos, ¡Gracias por ver el video! 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 de Juan Navarro, de la mano me llevaste el título es este de esta jota, yo no la conozco tampoco el título es de la mano me llevaste y la cantaba como bien dices yo la tengo conocida la aprendí de Juanito Navarro pues vamos a recordar al gran Juanito Navarro nacido en Peralta nacido en Peralta y criado en Tafalla pero aquí está la jota que canta Josu Fernández el acordeón de Roberto el acordeón de Ángel Luquín ah, de Ángel Luquín, mira vaya, me he equivocado y la guitarra creo que de Jesús Mendoza Ángel Luquín de Estella, ¿verdad? de Estella y a la escuela del amor de la mano me llevaste y a la escuela de la voz y el corazón me robaste en la primera en la primera de Dios y en la primera de Dios de la mano me llevaste me llevaste muy bonita también esta jota bueno, oye Josu y la escuela Manuel Torrillas paralizado todo también, ¿no? sí, de momento tenemos todo paralizado aunque los TV Box ya se van abriendo ya van poco a poco abriéndose pero de momento tampoco he llamado pero no se han puesto en contacto ni nada conmigo y yo pienso que será pues eso que deja nada más con limitación de aforo, ¿no? yo me imagino que mantendrán ciertas actividades pero de momento como para meter a 15, 17 personas en una sala pequeña a ensayar pues aparte que ahora mismo yo considero que todavía no es prudente hacerlo aparte que todavía estamos en la segunda fase y todavía no bueno, ya en la tercera pronto ya, ¿no? en la segunda cuando estamos grabando esperemos que ya la segunda y bueno, ya cuando se emita el programa esperemos que ya estemos en la tercera ¿no? pero de momento vamos levantando del letargo este ¿no? pero vamos poco a poco ¿no? entonces de momento de momento pues calma y quietud yo tengo muchas ganas de volver a ver a todo el mundo tengo muchas ganas de volver a empezar pues con la actividad relativamente normal vamos a decirle así porque normal normal no va a ser ¿no? pero por lo menos empezar a no sé pues hacer alguna cosa ¿no? de pues poco a poco ensayos alguna actuación quizás pues en pueblos pequeños que pues que haya distanciamientos distanciamiento social este que que están pidiendo y todas estas cosas ¿no? esperemos que que sea pronto pero de momento no podemos lanzar campanas al aire efectivamente es una pena bueno ¿y Roberto qué tal está? ¿y eso? pues Roberto bien Roberto está bien precisamente esta noche he dormido en su casa no está preocupado ya porque vamos Roberto también es muy importante no el tema de la Jota pero el tema de la actuación del grupo de ranchero sí claro es muy importante para él ¿no? es su vida ¿eh? claro y al final al final pues también su trabajo en la asociación donde trabaja pues todo ¿no? repercute todo al final viven también de subvenciones entonces pues afecta a todo el mundo esto afecta a todo el mundo y por supuesto claro el tema del mariachi de las actuaciones pues esto está haciendo daño en general a todo el mundo ¿no? pero ya no solo a cantantes y músicos sino pues ganaderos pirotécnicos sí, sí, sí esta gente que anda en feriantes pues todo el mundo que anda en el mundo del espectáculo ¿no? o sea al final está afectando bueno y del espectáculo y pequeñas empresas autónomos autónomos bares de todo de todo bueno Joshua yo creo que la próxima vez a ver si tenemos la entrevista como siempre la hemos tenido aquí en el estudio ¿verdad? con Roberto yo espero que así sea ¿eh? hombre pues yo también ¿eh? yo espero que porque tienes previsto ya plazar en la presentación si esto pasa en el otoño ¿cómo has pensado la da? sí, sí, sí la presentación está apalabrada con el ayuntamiento de Ansuain estoy en contacto con ellos y la hemos dejado en principio para el 28 de noviembre el problema es que claro no sabemos si va a haber rebrote no va a haber rebrote o sea hay cosas que claro pues esto es muy difícil predecirlo ¿no? entonces si todo va bien como hasta ahora pues el 28 de noviembre se celebraría la presentación lo que pasa es que sí que es verdad que me han avisado y me han comentado que con ciertas restricciones sí, sí de aforo y tal claro entonces claro el tema de las restricciones pues es que solo me dejarían sería permitido celebrarlo con un con una parte del del aforo del aforo la mitad o lo que sea sí yo creo que hasta menos de la mitad menos de la mitad 40% que suenan a hacer entonces pues claro pues 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 es una una faena una faena es una faena pues porque pues la gente para que acuda casi siempre ya sabes que lo llenamos a Dios gracias cuando hace Roberto sus presentaciones o a veces cuando lo hemos hecho conjuntamente presentando acariciando fronteras o y la J nos unió o el Navarra y México en el corazón que fue el primero que grabamos los dos juntos siempre se ha llenado a Dios gracias entonces pues si solo nos dejan un tercio pues se quedaría muchísima gente en la calle y y no es lo mismo ¿no? cantar con un teatro lleno que está todo el mundo allí eh a cantar pues con un con un aforo tan limitado ¿no? pero pero bueno eh hay que estudiarlo hay que estudiarlo porque si por ejemplo el el 28 de noviembre eh me ponen esa condición pero imagínate al año siguiente en el 2021 me dejan ya pues con el aforo completo pues casi merecen más la pena esperar dejarlo hasta el 2021 aunque ya no sean 20 años ya sean 22 los que celebraría pero pero bueno pues por lo menos por lo menos aprovechar ¿no? la presentación de este disco y que la gente lo disfrute porque si no es mucha pena también ¿no? muy bien Jesús se acaba nuestro tiempo lo siento Jesús bueno y hablaremos mucho tenemos que hablar mucho de la rueda de dedo pero otro día algo más tiempo pues oye un placer un placer estar con vosotros con todos los radio oyentes y nada hasta cuando quieras un abrazo muy grande igualmente para ti para tu familia y para Roberto muchas gracias un abrazo para todos un abrazo bueno hoy nos pasamos un poco de tiempo lo siento mucho quizá por por los oyentes de Radio y Tudela yo creo que el programa podrá entrar entero pero bueno la Jota va a terminar ya con esta interpretación de Joshua Hernández cuando llevaba pañales aprendí a cantar la Jota cuando llevaba pañales de tanto oír a cantar en los brazos a mi madre en los brazos a mi madre ya aprendí a cantar la Jota y aquí termina La Jota todas las semanas en la radio online La Ode Navarra y Radio Tudela La Jota para sentir a Navarra La Jota la Jota Gracias por ver el video.